Polo toda afuera Polo toda afuera Polo toda afuera Va, va Polo toda afuera Por cortesía de algo Fluiré ahora Estos son unos ensayos y combos métricos Polo toda afuera Esto es metrical ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Son expectativas nuevas en mi chistera Latigazos que como gatillazos son dolorosos Y es que quiero y no puedes De la hacienda al manda más Todavía está ágil Cual ser batillo Observatillo Cegado brillo Te dejaré después Pa' tus restos un rastrillo Es un ensayo más que callo Garantizando Sartén por el mango Buscar tu paraíso mental Al son del voodoo de D'Angelo Congélalos Un clásico de Handoko No cimiento al margen MCs no pueden Me siento arrogante Aíslate de mi voltaje Harás que el diferencial se salte Amé esta mierda Como a la vieja Antes de conocerla Presiona al hombre Que viene con el vientre Doloroso de agujetas Por la danza Y no se cansa De escuchar a Pep Love El manipulador del tempo Trae teorías avanzadas Del futuro de la métrica Metrical Metrical El manipulador del tiempo 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 Gracias.